Son las 7 y 30 minutos, continuamos de nuevo en La Mañana por Onda. Fíjense, el gobierno, esto lo leí yo ayer, lo leí ayer, y ustedes tendrán que buscarle alguna explicación, alguna lógica a este comentario. El gobierno prevé el ingreso de más de un millón de turistas al país. ¡Un millón de turistas al país! ¡Turistas! ¡Turistas! Dije turistas. ¡Ya dejen la paranoia invasora del siglo XXI! Dije turistas. Más de uno tiene que estar luchando. ¡Ya llegaron, llegaron, llegaron! ¡No habían avisado que llegaban! ¡Ya llegaron! ¡Aquí están! ¡Se metieron! ¡Están llegando por la costa! No, son turistas. No, no, es que hay más una invasión de un millón de turistas. Ahora, fíjense ustedes, el gobierno espera que de aquí al 2019... Estamos hablando de... Tres años. Tres años, sí. Bueno, dos años y medio probablemente, dos años y medio. Venezuela se ha visitado, ingresen al país, un millón 124 mil turistas. Lo que significa que están por poner en marcha, para ver, aquellos que estén utilizando la motora aquí arriba, la cabeza, ¿verdad? Esto significa, para que ingresen al país, en las situaciones que nos encontramos, en los próximos dos años y medio, un millón 124 mil turistas tienen que estar por poner en marcha el motor teletransportador. Sí, la única explicación. El motor teletransportador, ¿por qué? Porque para esa fecha no va a haber una sola aerolínea volando hacia Venezuela. ¿Cómo van a traer un millón 124 mil turistas si Lufthansa no está volando para acá? Si la otra tampoco está viniendo para acá, la TAM tampoco está viniendo para acá. O sea, son tantas las aerolíneas que tristemente han suspendido sus vuelos desde allá hacia Venezuela. Entonces, bueno, vamos a tomar por un hecho, ¿verdad? Vamos a dar de buena fe, vamos a hacer, vamos a dar un chance a lo misterioso. Y supongamos que sí, que van a venir estos turistas, Dios quiera, porque necesitamos ingresos, divisas de todo tipo. ¿Qué atracciones turísticas, qué nuevas atracciones turísticas podemos, en esta circunstancia, país que estamos atravesando, promover en el extranjero? Tengo una. En Vargas, por ejemplo. Prácticas de navegación y en calle, dirigidas por García Carneiro. Efectivamente, sin duda alguna. Nuevas atracciones turísticas para Venezuela. Promoción de temporada. Trae la ropa y la tienda solo te cobra el papel de regalo. O sea, tú llevas la ropa que vas a comprar y la tienda solamente te lo empaquete y te cobra un poquito por eso. Sí, te cobra el empaque. Sí, un lindo. Exacto. Otra nueva atracción turística en Venezuela. Observación con binoculares de concentración en que Presidente Furioso regaña a gente. Eso es increíble. Ustedes se ponen... Diverteo. Sí, ven con los binoculares. Pobre Carlitos, vale. Ustedes vieron a Carlitos. ¿Escucharon el regaño a Carlitos? No, no, no. No, no, Carlitos no. Permítanme ustedes buscar el regaño a Carlitos porque vale la pena. De verdad que toda mi simpatía va con Carlitos. Carlitos es un muchachito. Déjame buscarlo acá. Vamos a ver dónde está Carlitos. No sé si ustedes lo pueden encontrar allá en... Me refiero a las otras emisoras que pueden estar escuchando. Este, regaño, creo que es regaño, regaño, presidente o algo así. Ah, yo creo que tiene que ir. ¿Ese? Desde el primer año. ¿Está Carlitos al lado de Nicolás? Cuando el muchacho se gradúa. Ah, escuchen esto. Carlitos debe tener como 13 años, 14 años. Ya sepa con sus manos producir, trabajar y sea un hombre y una mujer integral, útil para la sociedad. Carlitos, ¿qué se está haciendo, Carlitos? Sí, presidente. Buenas tardes a toda la población en general, al pueblo de Venezuela. En este momento tenemos 4.000 unidades de producción desde la educación media y la unidad primaria. 4.000 liceos y 4.000 unidades. Bien, Carlitos, bien. Habla, habla por el clórum. En otras escuelas, instituciones educativas entre escuelas y... Pero eso está marchando o está a medio marchar. Dime la verdad, Carlitos. Dime, Carlitos. ¿Cómo está ese liceo? ¿Cómo están los huertos? Vamos, Carlitos. ¿Cómo está la producción de Sevilla? Yo estoy con Carlitos. A media marcha, presidente. A media marcha. ¿Por qué está a media marcha? Si es una prioridad que yo he establecido como presidente de la República. Ay. ¿Por qué está a media marcha, ministro? Pero no le grites a Carlitos. Eso tiene que estar full marcha. Pero, pero... No hace falta, presidente. Es un niño, oye. Presidente, tenemos algunas debilidades en muchas unidades educativas. Porque se da el trabajo, se cumple. Pero en la hora de la producción total, tenemos algunos desniveles entre los alrededores de nuestro liceo que interfieren con nuestra producción y se las llevan. Vale. Pero están robando algunas unidades educativas en las cuales han tenido un... ¿Y dónde está el poder popular, los consejos comunales, la milicia, la policía? Y cae ese palo de agua. Una pregunta. A un niño. Oye. Esta gente... ¿Tú estás viendo el tamaño que tiene Nicolás al lado de este muchachito? Sí. ¿Y cómo le... ¡Bua! Oye, pues, de verdad que el niño, el niño... Estamos contigo, Carlitos. Sí. Estamos contigo. Cero caribeo, Carlitos. Quería preguntar algo. Que si esta gente tiene una escuela para aprender a hablar así. Porque he estado viendo que hablan como dándole así. Bueno, ahí todo, ahí todo. Carlitos también tiene una entonación, una inflexión parecida. Es la universidad, la gran universidad Blanquecout. Donde la gente habla como una cosa, como si estuviera... Es como chileno con cubano. Bueno. Es así. Entonces les estaba hablando... Yo de qué les estaba hablando, no recuerdo. De las distracciones. Son nuevas atracciones. Sí, turísticas. Nuevas atracciones turísticas en Venezuela. Bueno, aquí va una. Aquí va otra. Visita Quiada, a Venezolana de Televisión, el canal que amenaza a los venezolanos. Esto no lo puede creer nadie en el mundo. No lo puede creer. Nadie lo puede creer en el mundo. Además que no hay. El canal que pagamos a los venezolanos es utilizado para amenazarnos a nosotros, a los venezolanos, con cosas como el decreto de guerra-muerte. Verá, aquí hay pronunciado por Simón Bolívar para referirse a los traidores y a los invasores a la patria. Ok. Otra nueva atracción turística en Venezuela. Porque estamos hablando de que va a ser un millón ciento veinticuatro mil turistas que van a ingresar al país de aquí al 2019. Acá va. Fotografía a la entrada del municipio Amurallado de Libertador. Amurallado. Claro. Es un municipio que compró Jorge Rodríguez, que es de él, para él. Y creo que el muro se lo va a... No, no lo va a hacer Donald Trump. Creo, creo, no. Es una muralla humana de la Guardia Nacional. Es una cosa hermosa, un verde olivo. Entonces uno solamente se puede acercar como... Si te acercas un poquitico, te disparan la bomba lacrimógena. Pero es un atractivo. Interesantísimo. Dicen que es la única micromuralla en Latinoamérica que se ve desde el espacio. Y humana. Bueno. Mira, bueno, hoy tocaba precisamente la nueva edición de El secreto del magnate. Esta es una exitosísima radionovela que hemos estado desarrollando aquí en el programa. Y ya sería el quinto episodio del día de hoy. Vamos a recordar que esta muchacha, nuestra heroína, King Madonna, ella ha logrado escapar del magnate que él pretende que ella vaya a oponerse al revocatorio. Ella dice que no, que hay que permitir el revocatorio. Y se escapó porque pensaban secuestrarle a las redes sociales, que tiene un montón. Es una muchacha muy apetitosa. Y bueno, esta es la siguiente... Como yo. Exactamente, Natalia. Sin duda. Estamos contigo. No, claro, Natalia. Contigo y con Carlitos estamos. Y con tu vestuarita también. No, no, por supuesto. Además se lo agradecemos mucho. Encantado. Cuando tengan listo, pues... ¿Por qué te has estado reuniendo con la productora de Rebeca? Más o menos. ¿Sí? Hemos hablado. Pues a precelebro la junta. Sí, sí, sí. Es muy productiva. Y además estamos muy agradecidos. Muy contentos. Sí, señor. ¿Comienza ahora? Adelante. King Madonna Yoliti es una hermosa y voluptuosa socialité que sin proponérselo se vio involucrada en una trama de poder entre dos bandos. El primero, representado por Rogelio Eduardo del Furrial. El magnate y sus corruptos archicamaradas. Y el otro representado por todos aquellos ciudadanos honestos y trabajadores que buscan el camino hacia un país mejor. Gracias a su astucia y determinación, King Madonna consigue escapar de la mansión de Rogelio en Ayhuatá, para luego derrotar a Nikito el Robotico y a malvado Juan de los Globos. Esbirros del magnate, quien junto a la diabólica Iris Maléfica planea su próximo movimiento para someter el espíritu democrático de King Madonna, Coromoto de la Santísima Trinidad. Bueno, Iris Maléfica, creo que es el momento de movernos. Vámonos en el yate, así tenemos más tiempo para preparar nuestro próximo movimiento. Además, no quiero que nadie me vea siguiendo el rastro de King Madonna. Sí. Sí, sí, ¿qué dice? ¡Uy, don Rogelio! ¿Qué pasa? Eso sí va a estar forzado. ¿Por qué? Casualmente le venía a echar un cuento. Sí. ¿Se acuerda de García? Sí, sí, claro. Le pidió el yate prestado para celebrar una reunión del club de Harry Potter. Sí, claro, yo sé, yo se lo pidió prestado. Claro, yo iba a tener, yo le dije que iba a tener su reunión en el muelle y que solamente iban a usar el yate para guardar las escobas y las varitas mágicas. Pero ya va, por cierto, tú no ibas a participar en el concurso de la doble de Emma Watson, Irín. ¿Qué pasó? ¿Qué no fuiste? Deje. Le tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? García se volvió loco, agarró el yate y picó los cabos. ¿Qué pasó? Se hizo a la mar. García se... ¿Pero qué? Pero si esa gente no tiene idea de cómo navegar un yate. Van a encallar y se van a terminar ahogando. ¡Qué come, qué come, que adivina! ¡Qué van a... ¡Sí! ¿Qué come, que adivina? ¿Por qué? Eso mismo fue lo que pasó. ¿Qué? Estaban jugando con las varitas y terminaron encallando como unos jafos. ¡Pero no puede ser! El primero el asunto del avión y ahora esto. ¡Qué manía! Pero dime una cosa, Iris Maléfica. Y dime, Iris Maléfica, dime. ¿Están todos bien? A ver, sí, están todos bien. Sí. Pero García casi se ahoga y ahora todos lo llaman el Aquaman de Todasana. ¿El Aquaman de Todasana? Sí. Pero por favor. Bueno, igual yo no pagué por ese yate. Voy a tener que pedirle a mi padrino que me consiga otro yate exprofiado. ¡Qué suerte! Pero le tengo más noticias. Ah, pero bueno, ¿qué pasa? Sobre otro asunto. ¿Qué pasa? Sobre la mujercita de esa Kim. ¿Qué haces? Dímelo todo sobre Kim. Dímelo, dímelo todo. Según el patriota cooperante arroba diarrea de amor, Kim Madonna está a punto de tener una reunión privada con un importantísimo personaje del mundo de la ciencia de talla internacional. ¿Cómo va a ser? Se va a reunir nada más y nada menos que con el físico teórico astrofísico cosmólogo y divulgador científico británico, el Stephen Hawking. ¿Qué? El que habla medio raro. ¿Cómo es la cosa? O sea, tú dices que Kim se va a reunir con el físico teórico astrofísico cosmólogo y divulgador científico británico, Stephen Hawking. Eso bien. Efectivamente. Se va a reunir con el físico teórico astrofísico cosmólogo y divulgador científico británico, el Stephen Hawking. El que habla como un robotico. Pero no lo entiendo, ¿por qué Kim Madonna va a reunir con el físico teórico astrofísico cosmólogo y divulgador científico británico, Stephen Hawking? ¿Por qué? Mientras tanto, a unos pocos kilómetros de la mansión del magnate, la misteriosa reunión de Kim Madonna estaba a punto de comenzar. O sea, Dios mío, no lo puedo creer. Es el físico teórico astrofísico cosmólogo y divulgador científico británico, Stephen Hawking. ¿Qué buscas, Stephen Hawking? Reuniéndose con Kim Madonna, ¿será que el físico teórico astrofísico cosmólogo y divulgador científico británico, Stephen Hawking, vino a Venezuela por puro chanceo? ¿Cuál es la verdadera razón por la que ahora llaman a García, el Aquaman de Todasana? ¿Podrá el magnate expropiar otro yate a tiempo para alcanzar a Kim y a Stephen? Descubra estas respuestas y muchas más en la próxima entrega de... El secreto del magnate, una radionovela en medio de la guerra económica.